Una obra bastante linda, importante para todo Villa y va tomando forma ya. Bien, ¿en qué consisten las obras que se estuvieron desarrollando en los últimos días? El señor Hugo Burgué, el fin de semana, el día sábado, mandó la maquinaria a las 7 de la mañana, lo cual trabajaron hasta las 7 de la tarde la gente. Mandó motoniveladoras, palas, camiones, bastantes, bastantes camiones. Estuvieron tapando lo que era la basura, digamos, y tumbando todo lo que era montaña, todo eso para favorecer el terreno, para dejarlo en condiciones. Bien, importante contarle a la gente cuál es la intención para con este predio y por supuesto por qué se desarrollaron estas actividades junto con una motoniveladora y 8 camiones como lo mencionabas. Esto es, digamos, para evitar usurpación, digamos, para que sigan viniendo gente de otro lado a que el barrio también pierda un predio tan lindo, tan hermoso, que viene a ser lo que es Costanera, que en Villa muy pocos lugares hay. Entonces con esto es favorecer no solamente a la gente de Barriñón, sino a todo Villa Constitución para que tengan un lugar donde puedan venir en familia y pasar un hermoso día junto al río. ¿Cuál es el proyecto puntual? ¿Qué es lo que se busca hacer en este lugar? Y en este lugar ahora es acondicionarlo, dejarlo bien nivelado, parejo, que pueda brotar pasto, hacer algunos parrilleros, algunos asientos, algo de sombra, cosa que la gente pueda venir y tener, digamos, acondicionado el lugar como para pasar un día lindo en familia. ¿Cómo continuarán las obras en los próximos días? El día, lo acordamos los días sábados, que es donde Hugo cuenta más con camiones y las máquinas más a disposición, entonces los días sábados vienen y trabajan acá, mandan moto, pala, últimamente ha respondido muy bien a lo que la comisión le ha pedido. ¿Cuáles son las tareas que faltan por hacer en este lugar? Bueno, ahora está faltando terminar de rellenar, tumbar parte de lo que está faltando para dejar, porque la idea es que quede un predio, por si el día de mañana se quiere hacer un evento o algo, quede un predio, cancha de fútbol, cancha de volei y todo costanera, para que hay parrilleros y asientos, todas esas cosas. ¿Cómo sería el acceso, la accesibilidad de los autos, de los vehículos en este predio? Bueno, esa es la idea de principio, es que esté todo en condiciones para que la gente no tenga que dejar su auto tan lejos, si quieren venir en familia, que lo puedan tener a la vista y puedan llegar hasta la orilla del río con su vehículo, que puedan llegar con su lancha, poder bajar al río, con su canoa, con lo que sea, y que tengan, que les sea accesible, que les sea un lugar accesible, cosa de que puedan venir todos, toda la gente, no solamente de Barriunión o de vecinales cerca, es que pueda venir cualquier familia de Villa pueda venir a pasar el día. ¿En qué plazo se estima que esto se convertiría en una realidad, que la gente podría acercarse a disfrutar de la costanera, nada más y nada menos? Y nosotros tenemos un plazo más o menos a cómo se va trabajando para enero, anterior a eso, digamos, ya se puede, la gente podría llegar y todo, pero para enero más o menos estaría el lugar en condiciones, que sería la primera etapa, que sería nivelación y acondicionamiento del terreno, después sería empezar a trabajar para poner parrilleros, asientos, en enero vienen los chicos de manos a la obra, y entre ellos nos van a ayudar para hacer una canchita de fútbol, una canchita de volei, que ellos, bueno, ya lo vieron y lo planificamos todo como íbamos a hacer. Un pedido a la municipalidad y un trabajo en conjunto que de a poco se está concretando. Sí, sí, y bastante rápido ha respondido Hugo Burgué a los pedidos, que cuando la última que vinieron ustedes, esto no estaba tan avanzado, y ahora en tan poco tiempo se logró hacer algo que no hubiese llevado mucho más tiempo. Pero la respuesta de mandar las máquinas y tanta cantidad de camiones y trabajar tantas horas, hizo que esto se avance, digamos, eso favorece tanto al barrio como a todas las personas que van a poder disfrutar de esto. Pasando a la realidad, a lo que tiene que ver con el barrio, ¿qué balance se puede hacer de lo que ha sido el 2017 para Unión? Bueno, es bueno, es muy bueno. Se han puesto más de 20 luces, se han plantado palos de palmera, se está iluminando en lugares donde nunca jamás hubo iluminación. Falta, hay un faltante de 40 lámparas más para poder iluminar todo el barrio. Se estuvo acondicionando el comedor, hay equipamiento nuevo para el comedor, se ha pintado, conseguimos termotanque, bueno, las calles, bueno, las calles se puede llegar, antes se llegaba a medio barrio, ahora se llega al barrio entero. Tenemos parte de otro barrio que sería escobrear un poco las calles, y hay faltantes, hay faltantes. Pasa que uno de los barrios más grandes que hay, son cuatro sectores, y cuesta conseguir tanta cantidad, porque para conseguir acá en el barrio se necesita mucho, mucho, mucho en metros de cable, mucho en palmera, muchas lámparas, más o menos en un cálculo de acá en el barrio, están entre 50 y 60 lámparas para poder iluminar el barrio. ¿Qué queda por hacer? Y por supuesto, ¿cuáles son los proyectos en carpeta, ya sea para lo que queda del 2017 como para el año próximo? Y ahora el 2017 creo que vamos a terminar con lo que es esto, este predio que es algo muy bueno, y seguir el 2018 con los pendientes que nos están quedando, que serían las calles, los accesos a las personas, la iluminación, que es muy importante, y cambiar los postes de luz, que la empresa que plantó los postes de luz hasta el día de hoy no dio respuesta a venir a montar los cables a los postes nuevos de cemento, y estamos corriendo riesgo que se sigan cayendo las líneas de tensión y corre riesgo muchas familias. Bien, ¿qué mensaje se le puede dejar al vecino, por último? Al vecino que estamos trabajando, lo están viendo, que tengan paciencia porque no depende de la comisión que uno va y pide y se lo dan, no es tan fácil, no es así, y que de a poco yo voy a lograr todo lo que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Gracias. Gracias.